La hermosura que se ve, a todas las hermosuras, sin herir dolor haces y sin dolor deshaceres, el amor de las criaturas, oh nudo que así juntas, dos cosas tan desiguales, no sé por qué, vos desatás, vos desatado, fuerza das, a tener por bien los males, la hermosura que se ve, a todas las hermosuras, sin herir dolor haces y sin dolor deshaceres, el amor de las criaturas. Déjate amar, déjate amar, solo basta una mirada, solo basta una ocasión, déjate amar, déjate amar, solo basta una mirada, solo basta una ocasión, pido a Dios te haga buscar, la dulzura de su amor, la dulzura de su amor, sentirá que es un fuego, abrazador, 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 Solo basta